Todo sigue igual, todo sigue igual de bien Siguen los amigos que quiero tener, no me puedo quejar Algunas chicas me van a detener, en esos momentos que no aguanto más Me pueden conformar, hago lo que quiero hacer y no me sale mal Algunas cosas me toco perder, y otras pude ganar En toda banda que quiero tener, y más de una razón para pensar Que todo sigue igual Cambiar no cambió nada, llegando hasta donde hoy llegué Todo está como estaba, todo está igual de bien ¡Suscríbete al canal! Todo sigue igual, todo sigue igual de bien Siguen los amigos que quiero tener, no me puedo quejar Algunas chicas me van a detener, en esos momentos que no aguanto más Y más me pueden conformar Cambiar no cambió nada, llegando hasta donde hoy llegué Todo está como estaba, todo está igual de bien 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 Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar Si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos dos volvimos a juntar Tu sangre es roja, la mía también, pero no me equivoco, algo tendremos que ver Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared Si por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad Porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuche en una canción Si la amas déjala ser, si la quieres déjala volar Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared Para dejar hay que beber, para morir primero hay que nacer Siento ganas nuevamente de tirarme a tus pies y llevarme a mi morada otra vez Siento ganas nuevamente de cara Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso de quererte romper, la cabeza contra la pared Para dejar hay que beber, para morir primero hay que nacer Siento ganas nuevamente de tirarme a tus pies y llevarte a mi morada otra vez Si lo sembras lo recoges y si esperas vas a entender Cuando las cosas salen como no las espero, la vida me hace más guerrero Gracias por ver el video